Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster y bueno, estaba probando un poquito otras clases con sets de fuerza y suerte Y en esta ocasión, pues como había subido el sacro de suerte, me ha apetecido probarlo de fuerza Ya que en una de las peleas, no sé exactamente ahora en que coliseo que subí, vi a un sacro que tenía un daño pues bastante alto con el hechizo corte Entonces a mi me apeteció probarlo, lo probé primero en el cano ojero y vi que tenía un daño brutal Entonces dije, esto tengo que probarlo y tengo que subirlo al canal porque me encanta y me gustaría también que lo vierais vosotros Bueno, hay que decir que el set es el mismo que lleva el osa y creo que solo cambia que llevo escudo y liza L Creo que es el único cambio en vez de sin escudo porque con el osa no llevaba escudo o llevaba el Stalarmis según la pelea Pero el único cambio es ese, es el set que tengo en el osa de fuerza que lo he subido muchas veces ya al canal cuando he subido vídeos con el osa Y pues simplemente me dedico en esta primera pelea como es un SRAM a esperar a que se haga visible Simplemente yo voy cargando mi sufrimiento porque es lo único que puedo hacer en estos momentos Intentar irme lejos de él y bueno, deciros que había grabado una pelea contra un osa pero se desconectó a media pelea Y pues me dio bastante rabia y pues no voy a poder subir la pelea por eso pero le hubiese ganado muy fácil Porque le metí un corte, bueno no os voy a spoilear cuanto pega corte, lo vais a ver vosotros mismos Y es que aunque lleves Dofus Marfil da igual, te quito el Marfil con una Yamilla o con algún otro hechizo que me cueste pocos PAs Porque los hechizos de fuerza menos corte no tienen un valor muy elevado de PAs Por cierto hablando del tema que dije del sorteo, como muchos habéis apoyado lo voy a hacer Ya os diré como en otro vídeo dejar el nombre y el servidor, no en este, ni en el anterior que lo dejasteis muchos Eso no cuenta, yo no dije que dejarais el nombre pero bueno muchos lo habéis dejado Pero ya os diré en un próximo vídeo que grabe en específico para esto del sorteo Os diré lo que tenéis que hacer exactamente que es muy fácil, es como he hecho en otras ocasiones Pero bueno, siguiendo con la pelea veis aquí que el SRAM es de agilidad, me sigue metiendo venenos Bueno lo sigue intentando porque realmente no ha aprovechado muy bien su invisibilidad por decirlo de alguna forma Aquí sí que empieza a perder un poquito de más vida pero le ha costado bastante pues llegar, ha perdido un turno Porque me había ido bastante lejos entonces al próximo ya se va a hacer visible y tan solo me ha conseguido quitar 1000 de vida Bueno este turno me quedará un poquito más pero bueno realmente no me ha hecho todo el daño que podría haberme hecho al yo irme tan lejos Y bueno aquí va a hacer una cosa muy bien hecha y luego va a hacer una muy mal hecha Vamos a comentar esta jugada para que la veáis también, ahí está me pone el doble Perfecto, me placa completamente pero comete un pequeño error Aquí se va a posicionar como vais a ver ahora cuando se mueva otra vez En línea recta conmigo no tiene más PMs y el Sacro como sabéis tiene fulgor que te acerca al enemigo Y como ha dejado la casilla libre ya estoy cuerpo a cuerpo con él Le puedo meter un castigo y mirad corte, mirad esto por favor 1472 a alguien con 27% de resist Es decir que a alguien con 50% le quito 1000 igualmente, es un hechizo que pega muchísimo Y ya os digo no llevo un set full full fuerza, creo que tiene 1200 y poquito de fuerza este set Porque he priorizado llevar Abyssal, he priorizado llevar Marfil en vez de llevar trofeos que me den 100 de fuerza más Yo que sé, en este caso no sé si llevo el rabioso o no pero podría haberme puesto el furibundo Me podría haber puesto el dofus púrpura que tampoco sé si lo llevo Me podría haber puesto mucho más daño y hubiese pegado todavía más incluso nebuloso Pegar con nebuloso en turno impar el corte debe pegar muchísimo Vais a ver aquí, es que casi casi que lo mato de un corte Mirad, ahí le pego el golpe, sale golpe crítico y que es que casi lo he matado de un golpe Que vale que cuesta 5 peas, pero es que igualmente el daño por 5 peas es brutal Hay muchos otros hechizos que pueden costar 5 peas, incluso 4 y no pegan tanto como este hechizo O la misma era del Yopuka, que la puedes tirar cada... Es decir, tienes que esperar 3 turnos al volver a tirarla Este hechizo lo puedes tirar cada turno y está roto Es como pegar un castigo cada turno, simplemente cuesta 1 pea más pero te da igual la vida Puedes tener toda la vida o menos, que igualmente vas a pegar mucho En este coliseo vais a ver que en medio hay un pequeño corte que no afecta la pelea Pero es que me hablaron por Discord y entonces pues he quitado ese trocito para que no se viera el mensaje Y bueno, se me olvidó cerrarlo y pues cosas que pasan Pero bueno, no os vais a perder nada interesante Aquí fijaros, el timador ya empezó la pelea quejándose Es francés obviamente, por si teníais dudas Ha empezado ya la pelea quejándose, sin haber jugado todavía Aquí pues, mi cabeza no pensó que el sacro tiene atracción No sé por qué Y bueno, dije, pues voy a matar la bomba Y veis aquí que con un simple corte mato la bomba Así que da igual, bomba que ponga, bomba que le puedo matar de un golpe Es verdad que cuesta 5 pea, sí, pero bueno, la puedo matar de un golpe fácil Y aquí ya empieza a decirme que no es kill, que todo el rato se va a pasar la pelea así Y bueno, se la va a pasar llorando básicamente No va a hacer otra cosa No va a jugar mal porque va a hacer buenos combos Y me va a bajar bastante vida al principio Va a dominarme un poquito más el mapa Ahora lo iréis viendo Aquí, mi cabeza Es que yo no sé qué pienso mientras lo estoy grabando Aquí estaba el corte, ¿vale? Y va a haber otro pequeñito ahora Pero yo no sé qué piensa, mi cabeza ¿Por qué pongo una zanahoria? Y me cambio con la zanahoria cuando hay una bomba Con la que me puedo cambiar Directamente Sin tener que perder 4 peas en poner una zanahoria Pero bueno, estoy tan concentrado en ir a por él En centrarme en hacer el vídeo bien y eso Que bueno, yo tampoco sé llevar muy bien el sacro Hay muchísima gente que lo sabe llevar mucho mejor que yo Yo simplemente os enseño esto para que veáis un poquito lo que pega y el daño Pero ni mucho menos es que sepa jugar con un sacro A mí me gustan los osas He aprendido toda la vida a jugar con los osas Tanto cuando eran malos como cuando ahora son bastante buenos Y usar otras clases Pues ya veis que lo mío no es usar otras clases Lo mío es usar el osa Y de ahí si salgo un poquito Ya me veis siempre que la voy liando Un poquito bastante Pero bueno, siempre está bien Así os reís un poquito de mí Que no está mal eso también De mí y de mis jugadas Digo, de cómo lo hago Porque ya van dos veces Primero que no tiro atracción En línea recta Y luego que no me cambio con una bomba Pongo una zanahoria y me cambio Es que eso es para hacer un meme y reírse de mí Pero bueno, digo si pasa en un torneo Que luego alguien hace esto en un torneo Y se pasan riendo de él un año Pero bueno, esto es un vídeo normal Simplemente para enseñar el daño Y aquí no va a pasar nada Bueno, pongo una espada para curarme con absorciones En este caso Ahora sí que podría haber puesto la zanahoria Y hacerle daño a la zanahoria Y no a la espada Que la espada me ayuda un poquito En combate a ir pegando y curándome Pero no Bueno, mi cabeza la ha pensado al revés Ha puesto la zanahoria antes Y ahora no Pero bueno Aquí Bueno, luego vais a ver que sí uso el cambio en la bomba Y no es que sea Tan... Tan mal jugando con el sacro En todas las ocasiones A veces se me ocurre hacerlo bien Pero bueno Aquí estaba mirando si llegaba con fulgor Pero no llega por una casilla Y simplemente Simplemente pues Me sigo cubriendo Sigo Sigo haciendo un poquito de cosillas Y aquí realmente Me podría haber tirado berserker Si Para subir el castigo al 5 Bueno El sufrimiento al 5 Y por si me pega Pues ganar potencia Obviamente Pero tampoco lo he pensado Bueno Aquí el timador no tenía bomba realmente Así que Lo tengo bastante controlado Es verdad que me ha bajado ya Vida incurable Pero mi objetivo Aquí sí que pienso Mirad Aquí sí que hago el cambio Hago la atracción Y le pego un corte Que tan solo con un corte 1437 de vida Y porque no ha salido el golpe crítico A veces pienso No es que no sepa pensar Ahora he hecho bien el cambio He hecho la atracción Me he movido antes de Me he movido una casilla Para tener línea recta de atracción Y bueno Pues aquí él me sigue pegando Me sigue castigando con Con incurables Y eso Y aquí pues Rapapolvo Es un hechizo pues Bastante interesante Vais a ver aquí Que te acerca al enemigo Le tiro el cambio Con asalto Y le pegamos otro corte No sale golpe crítico Pero ya veis que 1406 De un solo golpe Por 5 peas Es decir Es que es un daño Muy abusivo Siempre llevo diciendo En los vídeos que hago de sacro Tanto en el de suerte Como en el multielemental Como en el cualquiera Que haya subido Creo que de inte también De agi no lo sé Y si no ya lo subiré Siempre comento Que el daño es muy abusivo De todos Es que pega muchísimo Tiene un daño muy fuerte Y además se puede curar De muchas formas Bueno aquí Me sigue castigando Con incurables Y como se me estaba yendo Un poquito de las manos El tema bombas Decidí Decidí empezar a matarlas Aquí con Yami ya mato una La otra no No llego a matarla Pero bueno Pongo una espadita Me alejo un poquito Para que no tenga Visión Tan fácil de mi Para poder hacerme Algún combo Algún tipo de daño Pero ya veis Es que en toda la pelea Le he pegado dos veces Creo O tres O dos No lo sé ahora mismo Pero dos Si creo que tres Dos Dos cortes Le han quitado 3000 de vida Solo con dos cortes Ahora es que Hago el cambio Le pego otro corte Y está muerto prácticamente Ahora vais a ver Que hace una cosa bien Ahí está Tira timadura Para evadirse Un poquito de mi Y yo pues Con esas bombas Que tenía Tampoco me la quería jugar No 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 era mi prioridad Mi prioridad ahora Era ir a matar las bombas Y como vais a ver aquí Pues la voy a aprovechar un poquito Y también me voy a acabar curando Le mato una de las bombas Sobre todo también Pensando en que Mi espada no muera Y aquí pues ya que me sobraban peas Le pego a ese timador Que no era obviamente Pero bueno Mi espada ha acabado viva al menos Ha pegado un poquito más Y bueno No ha hecho mucho realmente Pero bueno Mi intención era Que mi espada no muriera Y ya está Y matarle un poquito a una bomba Aquí me pega una cadencia Para quitarme el marfil Con una patada Acaba con la vida de mi espada Junta bombas Y en este turno Creo que no me mete en combo No puede Vale ahí está No me puede meter Y se posiciona bastante arriba Y aquí otra vez Con el full goal en línea recta Le llego Le metemos un corte No Si le metemos un corte Ahí está Le pego 1127 En esta ocasión Y ya está Y bueno Le decimos que no llore Porque me estaba poniendo nervioso Tanto hablar Y tanto Y tanto protestar Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo del sacro de fuerza Dejen un buen like Suscribiros Y como siempre digo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!